Buenas, buenas. ¿Cómo están mis Dance Fitness? Estas dos mujeres tan puntuales, me parecen muy bien. De todas formas, vamos a regalar unos minuticos. Pueden ser cinco minutos. Si quieren, pueden ir por un cafecito, un té, un vasito con agua. De todas formas, recuerden que tenemos hoy clases de Dance Fitness Health. Tenemos una charlita. Hoy tenemos los cinco secretos más chéveres de Jennifer Dance Fitness. Son como, sí, se pueden decir los cinco tips que yo más utilizo para mantenerme en forma, para, por ejemplo, cuando ya uno encuentra el resultado, entonces como cuando de pronto se sale un poquito de la alimentación, eso no vaya de pronto a afectar el proceso. Entonces, son unos tips muy chéveres, pues que la verdad me han funcionado bastante y también le han funcionado a muchos de mis alumnos. Entonces, hoy los voy a compartir con ustedes, son solamente cinco, pero dentro de los cinco tips que les voy a dar, hay cositas dentro de ellos importantes que deben tener en cuenta. Entonces, también si quieren mirar dónde escribir, pues sería una buena opción. Yo también me voy a preparar un tecito para que podamos empezar. Gracias. 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 Bueno, volví a ver. Los cumplidos y las cumplidas Bueno, a ver ¿Qué hora es? Regalemos otros dos minuticos Les voy a ir contando Pues vamos a empezar con la temática De la clase Donde les voy a contar Entonces como estos Cinco tips, estos cinco secretos Míos que realmente Me han ayudado mucho como A mantener un balance en mi estilo De vida y pues mantenerme En forma, verme como a mí me gusta Sentirme bien Con mi cuerpo, fuerte Y obviamente pues cuando uno se siente Bien su autoestima sube Y uno se siente mucho mejor Entonces Aquí se nos van más o menos 20 Minuticos Y luego Vamos a pasar a las preguntas Lo ideal es que en las preguntas Me hagan preguntas pero de la charla Me hagan preguntas como de lo que Hablemos Para no hacernos como tan extenso Ya el lunes Que tenemos la clausura En la clausura Vamos a tener como Un espacio, una charla Pues donde vamos a contar Vamos a escoger a varios Donde van a contar su experiencia Con el reto Y También Vamos a tener una clase Muy chévere Que va a ser una clase De mascarillas Va a ser una clase Para el cuidado De la piel Más que todo De la piel Del rostro Aunque también se puede Del cuerpo La verdad Esta clase Nunca La he realizado Ningún reto Pero Más que nada Es De un libro De mascarillas Que yo hice Donde hago unas recetas Con ingredientes naturales Donde uno se puede cuidar La carita ¿Sí? Y El día de la clausura Van a poderme hacer preguntas Pero del reto Me van a poder hacer preguntas De por ejemplo ¿Cómo se pueden mantener? O si ya quieren subir más Bueno Lo que les O sea Lo que les aparezca Dentro de su mente Con respecto del reto Van a poderme hacer Las preguntas Que quieran Obviamente Pues dentro De lo que no se haya explicado ¿Sí? Dentro de lo que no se haya dicho Pues porque la idea es Que O de pronto Si no lo comprendieron bien O no me di a entender bien Entonces poderles explicar mejor ¿Ok? Bueno Ya pues Yo creo que ya son varios Los que Se están conectando Me parece muy bien Que estén puntuales A ver Muy bien Por acá me hice un té Para poder conversar Bien chévere con ustedes Bueno No siendo más Entonces Empecemos La clase de hoy Como les decía Son los cinco secretos Que utilizo yo Donde Me ayudan mucho A cuidarme Entonces Dentro de estos secretos Van a haber como Cositas Dentro de cada secreto Para que ustedes Pues tengan un poquito Más de información Al respecto Listo Existen muchas variantes Existen muchas formas De cuidarnos De alimentarnos Y muchas veces Nos preguntamos ¿Cuál es la mejor? Hay personas Que les gusta llevar Un estilo de vida Vegetariana Vegana Vegana Omnívora Les gusta hacer ayunos A otros no Son muchísimos aspectos Pero realmente Lo que uno puede hacer Es coger lo mejor De cada uno ¿Sí? Y mirar Qué te va funcionando Y qué no A lo largo de este reto Pues ustedes se dieron cuenta Que establecimos Lo que era el ayuno ¿Sí? El ayuno como tal Que no tenía que ser Ayuno intermitente Todo el tiempo Sino que Era un ayuno Donde ustedes Podían darse cuenta Incluso cuando eran Más largos Que su cuerpo Presentaba Diferentes características Por eso ahí Va mi tip Número uno El tip número uno Que yo utilizo A si esté Aquí en mi casa Trabajando O a si esté de viaje ¿Sí? Es el ayuno Yo ayuno Como mínimo 12 horas ¿Sí? Supongamos Yo me fui para una fiesta O Pongámosle así Me fui para un paseo ¿Sí? Y resulta que al otro día Pues todos van a desayunar Temprano ¿Cierto? Yo intento Por lo menos Como para No ser el único Que no desayuna Con la gente Y no compartir el espacio ¿Cierto? Que no se sienta Como incómodo Entonces lo que yo hago Es hacer por lo menos Un ayuno de 12 horas ¿Por qué de 12 horas? Porque el ayuno De 12 horas Es el ayuno Que la gente Debería hacer De manera regular Para darle el tiempo Al cuerpo De que realice Una digestión ¿Sí? Pero que también Pueda incluso realizar Otro tipo de funciones Que no se tenga Que estar concentrando Todo el tiempo En tener que procesar Alimentos Sino que también Pueda darse la oportunidad De hacer otro tipo De cosas ¿Sí? Recordemos que La comida Es la información Entonces Si yo le estoy dando Comida a mi cuerpo Todo el tiempo O sea Le estoy dando Un montón de directrices Todo el tiempo De cosas que tiene que hacer No le voy a dar El tiempo Para que haga otras Que en las cuales Debe estar Sin preocuparse Por hacer Un proceso De digestión Entonces yo hago Unos ayunos De 12 horas Cuando es De 12 horas O sea Cuando es algo Muy mínimo O por ejemplo Me fui A una cena Me fui a una cena Y resulta que la cena Se demoró Porque es una fiesta En las fiestas Casi siempre se demora La cena Entonces la cena La sirvieron A las 10 de la noche ¿Cierto? La sirvieron A las 10 de la noche Entonces al otro día Yo me levanto Y entrené temprano Y me da hambre ¿Cierto? Terminé de entrenar Y me dio hambre Y yo miro Yo intento que por lo menos Cumpla con las 12 horas ¿Sí? Entonces Si es un ayuno De 12 horas Tendría que estar Haciendo mi primera comida A las 10 de la mañana Porque les había dicho Que mi última comida Había sido a las 10 de la noche ¿Cierto? Ahora Eso como mínimo Pero Intento Cuando sea posible Realizar el ayuno De 16 horas Pero ojo El ayuno de 16 horas Lo hago variado Es decir No lo hago Todos los días igual ¿Por qué? Si uno hace el ayuno Todos los días igual Acostumbra el cuerpo ¿Sí? Tú puedes hacer Si tú quieres Dos días seguidos De 16 Dos días está bien Pero No te pases Más de esos dos días Porque tu cuerpo Se va a acostumbrar Entonces Realmente Los beneficios Que tú vas a querer Obtener con el ayuno Que no es solamente La pérdida de grasa corporal Sino que existen Otros beneficios Pues de pronto No se van a dar Como tú quieres Pues porque Estás ayunando Todo el tiempo Entonces Hay que evitar Que el cuerpo Se acostumbre Entonces Muchas veces Yo hago Así sean Dos días seguidos De 16 O lo vario ¿Cómo hago Esas variaciones? Puedo hacer Por ejemplo Hoy 16 Mañana hago 14 Y pasado mañana Hago 18 ¿Sí? Lo vario En época de pandemia Como estamos Cuidándonos tanto De las defensas Yo les Sugiero Que no Hagan un ayuno Más largo De 20 horas ¿Sí? Normalmente En el mes Yo hacía Un ayuno De 24 horas ¿Sí? En el mes Hacía uno Incluso a veces Hacía dos Eran procesos Obviamente Un poquito Más complicados Pero Eran realmente Muy productivos Incluso Para Darle Cetonas A A mi cerebro Y el cerebro Va a funcionar Incluso mucho mejor Esos días Donde yo seguía Sus ayunos largos Me concentraba Mucho más Rendía Bueno Era increíble Las sensaciones Obviamente Se tiene que venir Desde un proceso Pues yo vengo Ayunando más Yo creo que más De Ya voy para los dos años Más o menos Entonces obviamente Pues yo empecé A hacer esos ayunos Antes de que empezara La pandemia Que hacía una vez De 24 horas Pero Después de las 20 horas El cuerpo Empieza a perder Un poquito Como las defensas ¿Sí? Entonces pues Por esta época Yo les recomiendo Que no hagan un ayuno Por más de 20 horas Entonces yo ¿Cómo lo hago? Les voy a decir En semana Más o menos Cómo lo hago Para que Ustedes tengan Como un referente Entonces En el referente Está No siempre Los hago largos Intento variarlo En la semana De 12 14 16 Y Una vez en la semana Me hago Uno de 18 ¿Sí? Uno de 18 O de 20 Si yo siento Que voy Llevo por ejemplo 18 horas Y me siento Y me siento bien Entonces Me voy Otras dos Horitas más Y lo hago De 20 horas Pero eso Solamente Una vez En la semana ¿Sí? Si yo soy Pues para los alumnos Que de pronto Sean muy principiantes En esto Yo les podría decir Que hagan ese ayuno De 18 O de 20 horas Pero Cada dos semanas ¿Sí? Cada dos semanas Para que pues Vayan acostumbrando El cuerpo Recuerden que Todo es un proceso Yo no puedo llegar Y decir Uy no ya Voy a ayunar 20 horas Mejor dicho Una vez cada semana Y apenas Estás empezando El ayuno Hace un mes Hace dos meses Entonces Podrías Darle un golpe Tan fuerte A tu cuerpo Pues que no va a reaccionar De la mejor manera Se te pueden bajar Defensas Te puede dar Mucho dolor de cabeza Te puede dar Reflujo Bueno Muchísimos factores Entonces por eso Es mejor Mantener ¿Sí? Los días Que de pronto Yo sé que voy a comer De más Por ejemplo El día de mi cumpleaños En el día de mi cumpleaños Pues yo iba a comer Torta Me comí un helado Me fui a comer sushi Que es mi comida favorita Y bueno El sushi tiene arroz Entonces más harina En fin Obviamente hay un desequilibrio En la alimentación Que no viene normalmente Pero ¿Yo qué hago? El ayuno ¿Sí? Intento que sea Un poquito Más largo Ese día Ese día O por lo menos Yo por ejemplo Como lo hice El día anterior Había hecho 16 Y el día de mi cumpleaños Hice un ayuno De 18 ¿Sí? Entonces de esta forma Le doy un tiempo Al cuerpo Para que De pronto Puede ayudarme Incluso a procesar Más rápido Como el exceso ¿Sí? Entonces Eso es muy chévere Cuando uno está ayunando Uno se puede dar De pronto Algunos permisos No todo el tiempo No todo el tiempo Porque pues Si ustedes se ponen a ayunar Y en el tiempo Donde van a comer Comen lo que quieran Me refiero a chucherías Azúcar Helado Galletas Todo el tiempo Un montón de harinas Que no necesitan Su cuerpo De todas formas Está consumiendo Una cantidad De grasa Una cantidad De azúcar Que obviamente Va a tener unos picos De insulina Tan altos Que obviamente Incluso Aunque tú estés ayunando No vas a bajar Ni de grasa corporal O incluso Si rompes mal El ayuno Y te pones a romper El ayuno Con pizza Hamburguesa Con lo que tú quieras ¿Qué va a pasar? Va a haber un efecto contrario Y no vas a reducir Esa grasa corporal Que estás buscando Sino que vas a tender Es a subir de peso Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Ese es mi tip Número uno Mi tip Número dos Es el uso Del vinagre de manzana ¿Sí? El vinagre de manzana No es que sea algo Milagroso Y yo voy a llegar Y voy a ir a una tienda Vivi vinagre de manzana Y no me voy a tomar Mejor dicho Un litro cada día No O que por tomarme Entonces los shots Cada día Mejor dicho Me voy a volver una Barbie Pues déjenme decirles Que si eso fuera Tan milagroso Todo el mundo lo compraría ¿Sí? Todo el mundo lo compraría Y no costaría Porque hay unos Que son baratos ¿Sí? Que uno puede buscar Dentro del mercado Que son baratos Realmente Yo compro Económico Pues yo no me fijo Mucho en las marcas Sino que lo que yo me fijo Es en los ingredientes Eso sí es fundamental Entonces En los ingredientes Primero Yo me fijo Que diga Como primer ingrediente Que diga Vinagre de manzana O vinagre de sidra De manzana ¿Sí? Si les dice Vinagre sabor manzana Ese no les sirve Ese no les sirve Y si ustedes Se pueden conseguir Uno que sea orgánico Pues mucho mejor Va a ser mucho más limpio Con menos químicos Entonces va a ser mucho mejor ¿Cierto? Pero de todas formas Si no es orgánico Pero dice vinagre de manzana Está bien ¿Sí? Pero entonces Como les decía El vinagre de manzana No es mágico Por sí solo El vinagre de manzana Yo con qué lo combino Pues con el ayuno ¿Sí? Y con una sana alimentación ¿Sí? Entonces El vinagre de manzana ¿Qué pasa con el vinagre de manzana? El vinagre de manzana Tiene un ácido ¿Sí? Ustedes a veces lo sienten Cuando uno se traga ese shot ¿Cierto? Ese ácido Te ayuda a metabolizar Mucho mejor Los carbohidratos Carbohidratos Refiriéndome A frutas Vegetales O los almidones Que ahí ya estarían Entonces El arroz La papa La yuca La arepa ¿Sí? Entonces ¿Yo qué hago? Yo por lo menos Realizo Una ingesta diaria Una ingesta Si yo realizo una ingesta Me la hago en ayunas ¿Sí? Me la hago en ayunas A veces me la hago con un té verde ¿Sí? Con un té verde Le pongo dos cucharadas Cada ingesta serían dos cucharadas soperas ¿Ok? Entonces le pongo dos cucharadas soperas Y me tomo el tecito Si lo hago con té verde Pues eso incluso me va a dar más energía Entonces A veces Yo lo utilizo como energizante Para entrenar Entonces Me parece brutal No rompe el ayuno Te hace sentir muy bien Entonces está bien Pero Por ejemplo Se viene navidad Uno va a tener un poquito más de excesos Entonces Uno puede realizar dos ingestas ¿Cuándo se la recomendaría yo? O como yo lo hago Yo lo hago en ayunas Y la segunda ingesta La hago 30 minutos antes De mi última comida Es decir Mi comida número 3 ¿Ok? Entonces Yo hago esas dos ingestas Pero Supongamos Mi mamá Al principio de la pandemia Que ella estaba subida de peso Ella había tenido como un problema hormonal Y se había subido Como 9 kilos Aproximadamente Entonces Ella lo que hacía era que Unos días me consumía dos ingestas Y otros días me consumía tres ingestas Entonces Las tres ingestas iban En ayunas Una La segunda era 30 minutos antes De la comida número 2 Y la tercera ingesta Iba 30 minutos antes De la comida número 3 Yo les recomiendo Que no hagan más de tres ingestas Porque ya sería demasiado ácido En el cuerpo Por parte del vinagre Yo que les recomiendo Que experimenten Como les decía Todos los cuerpos Son diferentes Experimenten Cuál es la forma Que a ustedes les funciona mejor Es decir Con vinagre de manzana Con el té verde De pronto en el agua Con la que ustedes están entrenando Le ponen las dos cucharadas De vinagre de manzana O les gusta Con un té de manzanilla También se puede O con un té negro Pero es bastante fuerte O incluso El shot Que es el que ustedes han visto Que yo a veces preparo Antes de entrenar A mí con el shot Me gusta mucho Porque como Que yo siento ese ácido Y pum Y ya Como que Maluco Y ya luego está bien Entonces yo prefiero Pasar primero O sea Que se pase ese ratico Y ya Porque a veces se me hace Como muy eterno Si lo pongo por ejemplo En el agua Porque la verdad Para mí a veces Es complicado Y bueno Las mujeres somos muy hormonales Y hay unos días Donde amanecemos Como con asco Otros días Como que Ay no me supo nada Sí Entonces ustedes Tienen que ir Como variando ¿Ok? Ustedes deben ir variando Cuál es el que les funciona mejor Pero el vinagre de manzana Es mi secreto número dos O sea El vinagre de manzana A mí no me puede faltar Incluso en mi viaje a México Me llevé uno desde acá Lo compré nuevo De vidrio Y me lo llevé Era uno así Y yo se los mostraba A mis alumnos en México Y yo Vean O sea A mí no me falta mi vinagre ¿Sí? Es muy chévere Incluso cuando estoy viajando Porque cuando estoy viajando Por ejemplo Hago las tres ingestas ¿Por qué hago las tres ingestas? Para que me ayude a metabolizar Mucho mejor los carbohidratos De todas formas También el vinagre Ese ácido También actúa Como energizante Entonces es muy chévere Por ejemplo Antes de entrenar ¿Ok? Ahora Hay una infusión Una infusión Que ya se las voy a contar Es una infusión Que yo me preparo En las noches Cuando de pronto O comí muy tarde Tipo nueve o diez Porque estaba en una fiesta O porque me dieron ganas De comer Ansiedad Me dieron ganas De no sé De prepararme algo Y pues para no acostarme Muy pesada Por un lado Otro Esta infusión A veces me la hago Cuando comí de más ¿Sí? Entonces Cuando por ejemplo En vez de comerme Mis tres carbohidratos Estuve picando Por aquí y por allá Porque estaba muy nerviosa Por el trabajo Por el estudio Por cualquier cosa Entonces me lo hago Porque Esta infusión Incluso me ayuda A que mi metabolismo Sea incluso un poco Mayor Incluso cuando estoy durmiendo Si ustedes no lo sabían Cuando uno está durmiendo Uno también Quema grasa Por eso es que uno Debe dormir bien Y dormir por lo menos Siete horas ¿Sí? O incluso Si muy poquito Seis horas Pero que sean Horas de un sueño Realmente efectivo Agradable Que tú sientas Que descansaste Esta infusión Anoten ahí Tiene los siguientes Ingredientes Yo pongo a hervir Primero Un pocillito De agua ¿Sí? Lo pongo a hervir Con Esto más o menos ¿Sí? Como la mitad De mi dedo De jengibre ¿Sí? Le rayo jengibre Natural Le rayo el jengibre natural Cuando ya esté caliente ¿Qué hago? Le pongo Una Una tabletica De té verde El té verde Tiene que ser Un té verde Sin cafeína ¿Ok? Y que el té verde No tenga Supongamos Un endulzante De fruta O no Que sea té verde Natural Totalmente natural ¿Ok? Le pongo La tabletica De té verde Le pongo Una o dos cucharadas De vinagre De vinagre De manzana Y Ojo Con ese ingrediente Le pongo Una pizca O puede ser Un poquito Dependiendo De lo que tú toleres De pimienta Cayene ¿Sí? Estos cuatro ingredientes Son una infusión Son una infusión Muy poderosa Que les puede ayudar Para cuando tienen Esos días de exceso Para cuando comieron Muy tarde ¿Sí? O incluso Si ustedes están Buscando Bajar un poquito Más como Esa grasa Abdominal Que a veces Se pega un poquito Aquí ¿Sí? Lo pueden utilizar Y esta infusión Se la podrían hacer Día por medio En las noches ¿Sí? Pero tienen que tener Muy en cuenta Que el té verde Que les estoy diciendo No tenga cafeína Porque si tiene cafeína Se les puede dificultar Para dormir Si de pronto El té verde Ustedes sienten Que les da Bastante energía Porque el té verde De todas formas Aunque sea natural Da energía El té también Se lo pueden hacer Con manzanilla ¿Sí? Con un té de manzanilla Y queda súper chévere Aparte Su cuerpo se relaja Un poco Entonces yo a veces Intento como variarlo Esta infusión Me gusta hacerla Comodidad por medio Entonces Combino como estos ingredientes Ya ustedes miran Por ejemplo A mí el té verde natural Pues la verdad No me quita el sueño Entonces a veces Lo hago con té verde O si no Lo hago con té de manzanilla Pero es muy importante La pizca de pimienta cayenne ¿Sí? Esa pimienta Es realmente importante Porque esa pimienta Nos ayuda mucho A acelerar el metabolismo Y ojo Tiene que estar caliente ¿Ok? El té tiene que estar caliente Para que lo tengan Muy en cuenta Ahora Mi tip Número 3 Tiene que ver Con el ejercicio ¿Ok? Para yo mantenerme En forma Para yo verme Como yo quiero O sea Los resultados Que yo quiero Pero también Para tener Una condición física Apta Para todo lo que Yo quiero hacer Es decir Yo hago triatlón Me gusta hacer bici Me gusta hacer dance fitness A veces si me toca Dar Hoy di dos clases De dance fitness Y hice ciclismo ¿Sí? Pero también es porque Pues dependiendo Del ejercicio Que yo he hecho A lo largo De mucho tiempo Pues he adquirido Una capacidad deportiva Que me permite Hacer varios entrenos En el día Sean dos O sean tres ¿Sí? Entonces ¿Yo qué hago? El entrenamiento Es parte fundamental De mi estilo de vida O sea Yo realmente Entreno los cinco días De la semana De lunes a viernes Y algunas veces Entreno los sábados ¿Sí? Algunas veces ¿Por qué? Algunas veces Porque a veces Entre semana Por ejemplo Los entrenamientos Estuvieron muy duros Y me siento realmente cansada Y uno debe aprender A escuchar el cuerpo Si ustedes Aunque se sientan Muy cansados Dicen No, yo voy a entrenar Sábado y domingo también Lo que van a hacer Es un desgaste Que incluso puede Convertirse en una lesión Y más adelante Entonces ya el médico No les va a decir a ustedes Que paren un día O dos o tres Sino que te van a decir Pare siete días Pare dos semanas O pare un mes ¿Sí? Entonces por eso Hay que aprender A escuchar al cuerpo Pero realmente El entrenamiento Es fundamental Es fundamental Para uno lograr Lo que uno quiere Sea reducir de grasa Sea reducir peso Porque les digo Tanto del peso Y la grasa Porque pues por ejemplo Yo, yo no me peso O sea para yo pesarme Es porque tengo una cita médica Porque me lo piden En algún documento No sé Pero a mí esa pesa Pues eso Me parece un tormento ¿Por qué? Porque es que realmente La báscula No te dice a ti Cuánta grasa perdiste ¿Sí? O por ejemplo Ahorita Ayer me pesé Pero era para mirar Bien lo de la hidratación Para mañana Que voy a hacer un evento Que dura más de dos horas Continuas ¿Sí? Que son tres horas Sin parar Entonces para tener Una mayor exactitud En cuanto debo hidratarme Entonces sí me pesé ¿Sí? Porque uno se pesa Antes del entreno Supongamos peso 64 Y después del entreno Peso 63 Ese kilo menos Es líquido Entonces yo ya sé Que yo debo Suplir Eso que perdí De líquido Para mantenerme Bien hidratada Por eso lo he hecho Estos días Pero realmente Para mí la mejor forma De yo mirar Si estoy reduciendo medidas Si estoy logrando Lo que yo quiero Es tomarme las medidas Y la foto La foto La foto antes Y después ¿Sí? Las fotos O incluso No hay mejor medidor Que uno ponerse un vestido Un vestido Uno se toma la foto Y uno dice No pues Ya me queda flojito El vestido Lo estoy logrando ¿Sí? Entonces uno se motiva más Pero el ejercicio Sea porque tú quieras Subir masa muscular Porque quieras Verte tonificado Porque quieras Bajar grasa Porque quieras Bajar peso El ejercicio Es fundamental Yo entreno Mínimo Una hora Los cinco días Pero mínimo O sea No cuarenta minutos No cincuenta minutos Sesenta minutos O sea Mínimo una hora Si voy a entrenar Dos veces en el día Entonces sí lo puedo repartir Por ejemplo En cuarenta y cinco Y el otro entreno Dura cincuenta Supongamos ¿Sí? O incluso pues Los dos Cada uno De una hora ¿Ok? Pero siempre Entreno De lunes a viernes Una hora Intento que mis entrenos Vayan combinados Con un poquito de peso Pero también Con un poquito De cardiovascular Por eso es que a mí Me encanta hacer Dance Fitness Y pues por eso Es que me encanta Enseñarlo Y es porque Realmente es muy efectivo Por esa combinación Sea porque ustedes Utilicen un peso Adicional Que sea Mancuernas Cualquier tipo De pesa ¿Sí? Dependiendo Del entrenamiento Porque ustedes Han visto que yo Tengo diferentes Pesas ¿Sí? Por ejemplo Para las piernas Utilizo unas pesas Un poquito más grandes Pero para los brazos A mí en los brazos Me gusta verme Los delgaditos Pero definidos ¿Sí? Incluso pues tampoco Tan delgados Que se vea Que tengo un musculito Que se ve fuerte Del brazo Que se ve bonito Pero no me gusta Que se vea grande Entonces yo utilizo Unas pesas Un poquito más pequeñas ¿Sí? Pero Siempre combino Entonces ustedes Por ejemplo Han visto en las sesiones De Dance Fitness Que yo a veces digo Hoy lo voy a hacer Con pesas Mañana no Voy a hacer Dos series Con pesas Y dos series Sin pesas ¿Sí? Entonces Pero si su objetivo Es subir masa muscular Recuerden que si deben Tener un peso Que no les permita Hacer en mujeres Más de 10 o 12 repeticiones Y en hombres Más de 8 o 10 repeticiones Entonces ya ustedes Ahí van mirando Muchos me preguntan Que cuál es El tipo de pesa Con el que yo debo empezar Para entonces Ahí hay muchos factores ¿Por qué? Porque está el factor De cuál es mi objetivo Está el factor De yo O sea De cuántas veces Voy a entrenar En la semana Con ese peso ¿Sí? Entonces hay muchas variaciones Hay muchas variaciones Pero Si ustedes me preguntan A mí En brazos Yo utilizo De 8 libras En cada brazo ¿Sí? De 8 libras Para las piernas Utilizo De 8 o de 10 libras En cada mancuerna Dependiendo O dependiendo Del ejercicio Incluso utilizo De 25 libras Una pesa Una pesa grande Por ejemplo Para realizar Y qué va quitando Y qué va quitando Porque de todas formas Yo también combino Mis entrenamientos Con las bandas ¿Sí? Las bandas elásticas Porque las bandas También actúan Incluso Como un peso adicional Entonces para que Lo tengan presente Entonces por ejemplo Para trabajos de espalda Para trabajos de abdomen Para lugares que A mí me gusta Que se vean Bien definidos Por ejemplo Para mí Me parece más hermoso Un escote en la espalda Que un escote al frente ¿Sí? Pero obviamente Eso es de gustos ¿Sí? Totalmente respetables Pero entonces Como a mí me gusta Tanto que la espalda Se vea definida Hacer ejercicios Con banda Define muy bonito La espalda ¿Sí? Entonces de todas formas Es un peso adicional Que lo puedes tener Dentro de tu gimnasio Que dentro de tu casa Que no tiene Pues que no necesita Mucho espacio Y importante Así de importante Como les digo Que es el entrenamiento físico Que lo hago mínimo Las cinco veces En la semana Una hora También es muy importante El descanso El descanso Permite que tu cuerpo Pueda recuperarse Y por ende Cuando vuelva a entrenar Lo va a hacer incluso Con mayor fuerza Y te vas a dar cuenta Que incluso Has ganado Actividad física O sea Que has ganado Fortaleza Porque uno no entrena O por lo menos En mi caso Yo no entreno solamente Por un físico Sino por salud Para sentirme Para sentirme Viva Para sentirme Fuerte ¿Sí? O sea Son muchos Muchos beneficios Pero mínimo Si entreno una vez Mínimo O sea Me gusta más Entrenar Descansar los domingos Pues porque el domingo Es más familiar Uno sale a almorzar O se queda O se queda en la cama Viendo películas ¿Sí? Entonces un descanso Pero cuando mi entrenamiento Fue muy fuerte en semana Y a veces me gusta Hasta descansar Dos veces Entonces descanso Sábado y domingo ¿Sí? Pero pues es algunas veces Es algunas veces O si no Por ejemplo Los sábados Intento hacer de pronto Un entrenamiento Que no esté acostumbrada a hacer Entonces me voy a caminar Por ahí En una montaña O me pongo a jugar Salgo y juego fútbol Así Como cosas diferentes Que incluso Esas formas diferentes De uno Moverse También activan Diferentes músculos De tu cuerpo Que uno muchas veces No se preocupa por ellos ¿Sí? Entonces de esta forma Lo hago yo Pero ese sí es Mi tip número tres Muchas personas Te pueden decir Que no Entrene tres veces En la semana No sé qué Pero como a mí me gusta Mantener un balance En mi alimentación Y no estar tan restrictiva Todo el tiempo No te puedes comer esto No puedes hacer esto así No, no, no No A mí me gusta mantener Más un balance Un equilibrio Donde si Por ejemplo Yo me descuidí un poquito Pues me subiré Si mucho Un kilo y medio Hasta los dos kilos Pero eso se puede bajar En dos En dos semanas O hasta en una semana ¿Sí? Entonces Uno no se preocupa Tanto por eso Que eso suele pasar Cuando uno se va Para una finca Para un viaje ¿Sí? Entonces es para que Lo tengan en cuenta Pero incluso yo viajando Intento entrenar Mis cinco veces Entonces realmente Primera cosa que yo empaque Cuando vaya a viajar Mis tenis Y ropa deportiva ¿Sí? Empaco mis tenis blancos O tenis negros Que salen con todo Entonces si no tengo que empacar Tantas cosas Y pues yo soy muy de negro O si no Pues ustedes han visto Las líneas fitness Los colores que yo manejo Son muy neutros Me gusta más Más fácil Entonces Simplemente Lo hago así Pero el entrenamiento Que de verdad O sea Si ustedes ya son muy Muy O sea Ustedes nunca Pecan Nunca comen mal Y con tres veces Pues bueno Está bien Y se pueden mantener Pero realmente Uno debe superar Superar esos 150 minutos Que dicen que Debe uno hacer Por regla General Entonces deben Ahí tenerlo en cuenta Ahora Como mi tip Número Cuatro ¿Ok? Este tip Es bastante Importante O sea Yo siento que me ha funcionado Muchísimo Y con mis alumnos Incluso Se han dado cuenta Que pues ya Después de haberlo probado Incluso en los retos Lo siguen haciendo Porque se dan cuenta Que Es mucho mejor ¿A qué me refiero? Me refiero Al consumo De Los almidones O al consumo De las harinas Referidas como Por ejemplo El arroz La papa El patacón La arepa El avena El avena Los almidones ¿Sí? Todos los almidones Que ustedes puedan pensar ¿Qué hago con este tipo De harinas? Intento hacer Variaciones Cada día ¿Sí? Entonces Primera regla Intento no consumir Más de tres Carbohidratos En el día ¿Ok? Intento Que no sean Más de tres Para que Así yo evito Que de pronto Pueda tener ¿Por qué hago esto? Para evitar Inflamación Para evitar Dolores en el colon Para mejorar Digestión Porque pues Así sean harinas Las harinas Requieren un poco Más de digestión Y también lo hago Para evitar Los picos Altos de insulina Recuerden Que cuando uno Tiene picos Altos de insulina Es cuando uno Pues obviamente Puede subir de peso Si uno está Haciendo picos De insulina Todo el tiempo Entonces Yo intento Que Máximo En el día Sean tres harinas Si yo estoy En el peso Que yo quiero Si yo me veo Bien Estoy contenta Entonces con tres Está bien Pero ¿Yo qué hago? Yo intento Variarlo Entonces Supongamos Ustedes se dieron Cuenta Que por eso Yo les pongo Obviamente En los retos Cada reto Pues tiene Algo diferente Porque les hago Unos ciclados De consumo De harinas Entonces Pero ya pues Cuando por ejemplo Terminan el reto Entonces yo ¿Qué les digo? Varíen Ese consumo De harinas Por ejemplo Hoy es viernes Hoy viernes De pronto Entonces salgo A comer ¿Cierto? Y me dan ganas De comerme Unas pastas Bueno No sé Cualquier cosa Pero uno El fin de semana Pues tiende a comer Un poquito más De harina ¿Cierto? Pero yo intento No pasarme De esas tres Intento variarlo En que por ejemplo Supongamos Hoy viernes Me como tres Mañana sábado Me como dos Y el domingo Me voy a comer una O el domingo Vuelvo y me como tres Y ya el lunes Me como una ¿Sí? Entonces intento variar Intento variar Que no esté comiendo Este tipo de harinas Todo el tiempo Porque este tipo de harinas Pues Son los que suben Más El azúcar en sangre Los picos de insulina Como les decía anteriormente Entonces Yo intento variarlo E incluso cuando estoy de viaje Intento variarlo también ¿Sí? Yo me concentro más En consumir carbohidratos Altos en fibra Pero cuando les digo carbohidratos Me refiero a los vegetales Yo intento Consumir muchos más vegetales Y variar las harinas Consumir Que las harinas sean Algo excepcional De vez en cuando Como cuando no le dan Muchas ganas Pero Por ejemplo Supongamos Yo me levanté Y me levanté Como con ganas De un omelette Con vegetales Pero si yo no siento Que me haga falta Por ejemplo La harina O una avena Nojuela Si yo siento Que no Que no tengo Hambre Para comerme eso Pues no me lo como O sea No me como la harina ¿Sí? Pero supongamos Llegó el almuerzo Y ya entrené Llegó el almuerzo Y es un No sé Un plato Típico Donde lleva arroz Y uno dice Ay no Pero es que ese plato Sin arroz Eso no va a saber lo mismo Eso no va a saber lo mismo Ay no Qué rico el arroz Qué rico el arroz Pues nada No pasa nada Me pongo Tres cucharaditas de arroz Tampoco es abusar ¿Sí? Mis tres cucharaditas de arroz Las pongo Y Me lo como Pero entonces Por la noche Supongamos Me hago Un pollito Revuelto Con un poquito de queso Le pongo unos vegetales Y cuando me di cuenta Y me lo comí No comí Ninguna harina Entonces en el día Me salí comiendo solamente una Entonces yo intento Variar esas harinas Intento variar O incluso hay días Donde no consumo ninguna Donde no consumo Ningún tipo de esta harina ¿Por qué? Una dieta sin carbohidratos Realmente no existe Porque los vegetales Tienen carbohidratos Las frutas Tienen carbohidratos Entonces Si a usted le dicen No es que uno Para bajar de peso Lo mejor es no comer carbohidratos Entonces Te están diciendo Que no puedes comer vegetales Te están diciendo Que no puedes comer frutas Y No Ok Entonces Realmente Yo les aconsejo Que intenten Que el consumo De carbohidratos O así lo hago yo Estamos hablando De mis secretos De My Universe Yo intento No pasarme Más de tres Harinas Hablando de almidones ¿Sí? Intento que La mayor parte De mi alimentación Sean vegetales ¿Ok? Proteínas Y grasas buenas ¿Ok? Ya si son harinas De vez en cuando Y lo hago de manera Regular Que no sea siempre Lo mismo ¿Listo? Sin superar En el día Las tres ¿Ok? Ese es mi tip Número cuatro Ahora En mi tip Número cinco De pronto Ustedes dirán Que es una bobada ¿Sí? Pero realmente Este tip Número cinco Que incluso Es muy Muy peleado Muy controversial Porque pues Antiguamente Incluso Yo lo hacía así Hace pues Como tres años Y uno va Donde Muchos nutricionistas Y te dicen Que tú debes comer Varias veces En el día ¿Sí? Te dicen No, es que para que Su metabolismo Sea más rápido Usted tiene que comer Varias veces En el día ¿Ok? Entonces uno empieza A comer varias veces En el día Y uno dice Pero yo estoy comiendo Saludable ¿Y por qué no bajo? Yo no hago Sino comer saludable Me desayuné Mi media mañana Fue esta Mi almuerzo Fue este Pero no bajo ¿Sí? O Están las dietas Donde me restringen Un montón Y yo prácticamente No me puedo comer Un helado nunca Porque entonces Si me lo como Ya me aumenté Dos kilos ¿Sí? Entonces ahí es donde Uno se frustra Uno empieza Pero fue pucha ¿Cómo así? Pero si yo he estado Súper juiciosa Y entreno todos los días Y bla 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 Y a veces entreno Dos, tres veces Y sigo igual O incluso puede pasar Que uno Come muchas veces En el día Entreno Pero como no tiene Un entrenamiento constante Se empieza a ver Más delgada Pero flácida El abdomen No tiene forma de nada Mejor dicho Entonces ahí es donde Viene mi tip Número cinco Que es mi secreto Yo intento No comer Varias veces En el día Yo intento comer Mis tres veces Como mínimo Por eso es que En el reto De My Universe Y en los demás Yo siempre Les aconsejo A mis alumnas A mis alumnos Que consuman Que hagan tres comidas Donde en cada comida Van a tener Sus macro Y micronutrientes Necesarios Para aportarle Al cuerpo La información Que necesita Y poder realizar Todas sus actividades Y sentirse bien ¿A qué me refiero? A que tenga Proteína Grasa buena Carbohidratos ¿Sí? Fibra ¿Ok? Ya pues ya les di La diferencia Del carbohidrato Y de las diferencias Con lo de las harinas Pero hay que intentar Que eso esté muy presente Y Que la proteína Sea la adecuada Para lo que yo quiero Es decir Sea subir masa muscular Sea mantener mi músculo O bajar un poquito De peso ¿Ok? Pero yo intento Que no sea Varias veces en el día ¿Por qué? Yo tengo una línea Que es La línea de la insulina ¿Sí? Cada vez que yo como Sea una almendra Un pistacho Un marañón No sé Una avena no juela Lo que ustedes imaginen Cada vez que yo como Mi insulina se altera Yo tengo un pico Pero dependiendo De lo que yo coma El pico de insulina Va a ser Pequeño Mediano O grande ¿Sí? Dependiendo de lo que yo coma Pero siempre Se va a alterar Cada vez que yo como Entonces Supongamos Yo me desperté Rompí el ayuno Con mi proteína limpia Súper juiciosa Que eso va a parte De la comida uno Por así decirlo Esperé Treinta minuticos Me hice mi comida uno Entonces En mi comida uno Se eleva un poquito ¿Sí? Se eleva la insulina La insulina Vuelve a regularse En su línea Se demora Dependiendo de cada cuerpo Se puede demorar Entre dos a tres horas Para regularse Y volver A su línea inicial ¿Sí? Volver aquí Pero lo que yo necesito Es que esa insulina Pueda bajar Porque todo lo que pasa De aquí abajo Mi cuerpo está Yendo por la grasa Para transformarla En energía Y poder realizar Todas las demás actividades Que tiene que hacer Actividades Me refiero a Trabajar Estudiar Comer Respirar Todas las actividades Del cuerpo Porque es que uno Quema caloría Por todo Uno hablando Quema calorías ¿Sí? Uno por todo Quema calorías Entonces Yo debo intentar Que esa insulina Llegó a su reposo Pero si yo le doy Un poco más de tiempo Que es lo que pasa Cuando yo ayuno Todo este tiempo Mi cuerpo Hasta que yo vuelva a comer Va a tener unos procesos Donde puede tener Rejuvenecimiento Donde puede generar Células nuevas Donde puede generar Procesos de Concentración a nivel cerebral Que no te van a permitir Si tú estás comiendo Todo el tiempo Entonces Si yo tengo este proceso Y yo le exijo al cuerpo Que vaya por la grasa Acumulada Porque cuando uno ayuna Esa La grasa que va a ir Es por ejemplo La de aquí de los lados La que se le hacen aquí Uno aquí Que uno dice Que los policías Los de aquí Mejor dicho Que uno se ve Hasta el gordo inexistente Porque uno es así Uno se repara Lo que sea O sea Uno es capaz de verse Un gordo acá Un gordo detrás de la oreja Uno es capaz de verse Lo que sea Porque obviamente Uno siempre quiere estar mejor Incluso uno puede decir No Cuando yo pese 60 kilos Voy a estar perfecta Pesa 60 kilos No, no, no Pesemos No, no, no Yo quiero otro menos Yo quiero otro poquito menos Porque uno es así Pero es normal Pero obvio Hay que intentar Encontrar Cuál es tu peso ideal Porque el peso ideal De todas Es diferente Y de todos es diferente Por ejemplo Algunos Creen que yo peso 60 59, 58 Vean Les digo que están Es muy mal O sea Están pero locos De los locos ¿Por qué? Yo tengo mucha masa muscular Y la masa muscular Pesa más que la grasa Yo por eso no me peso ¿Para qué? Si yo sé que eso A mí no me va a decir La grasa que yo tengo ¿Sí? Entonces Yo Mi peso ideal Está entre 64 Y 63 kilos ¿Sí? Incluso muchas dirán No Pero yo peso 65 Y parezco una vaca Porque así se dice No A uno se trata mal Uno no es ni considerado Con uno Qué tristeza Pero es la realidad Es la realidad Y tenemos que ser francos ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Pues si tú Te vas a comparar Con una persona Que pesa 65 kilos A ver Esa persona ¿Qué hace? ¿Recibe estrés? ¿Entrena? ¿Cómo come? Son demasiados factores Entonces incluso Yo peso 64 O 63 Ni sé en cuánto Ah bueno Ayer me pesé Está en 63 En este momento Pero si yo me comparo Con otra persona Que puede tener Incluso 63 Se puede ver gorda ¿Por qué? Porque puede tener Tanta grasa Y tan poca masa muscular Que obviamente No va a tener El cuerpo definido ¿Sí? Pero como yo tengo Es más grasa Es más músculo Que grasa Entonces por eso Es que yo me veo Más definida Por mi alimentación Por eso es que yo Por más ejercicio Que haga Yo intento Mantener Mi cola arriba Porque me gusta Verme mi cola Tonificada Me gusta verme Nada más lindo Que uno ponerse Una falda Unos tacones Y que a uno Se le vea Ese músculo Acá divino Obviamente pues Tranquilas Tampoco pues Hay el músculo Tipo físico Culturista Porque no me gusta Pero que si se vea Definido Que uno diga Wow Esta pelada Entrena ¿Sí? Uno no dice como Ay no Mira Qué horror No Sino que Ve esta pelada Como que hace ejercicio ¿Sí o qué? Y uno es como que Ay sí Gracias Sí uno se siente Súper bien ¿Cierto? Pero Para yo poder Lograr eso Yo intento No comer tantas veces En el día Entonces ¿Yo qué hago? Mi comida uno Me la realizo Bien chévere Ojo Los días Que yo realizo Ayunos largos Por ejemplo Los de 18 Los de 20 horas A veces no me da Para hacer 3 comidas Pero hago 2 Hago por lo menos 2 ¿Por qué hago Por lo menos 2? Porque en 2 comidas Yo puedo Hacer el equilibrio A nivel del cálculo De proteína Que yo necesito Y dividirlo En esas 2 comidas ¿Sí? Poniéndole Bastante Cantidad De carbohidratos En vegetales ¿Ok? Que tiene muy buena fibra Y poniéndole La grasa buena Que puede ser Los frutos secos O el aguacate ¿Ok? Cuando son esos Ayunos largos Si hago mínimo 2 Porque la tercera A veces no me da Me siento llena Lo bueno Cuando uno Va reduciendo La cantidad De veces Que come en el día Como uno llega A regular Su insulina ¿Ok? ¿Qué pasa? Se nos va quitando Las ganas De estar picando Todo el tiempo Se nos van quitando Las ganas De Ay es que tengo hambre Es que tengo hambre Es que tengo Usted realmente No tiene hambre Eso es algo mental Usted realmente No tiene hambre Entonces usted Tiene que realmente Identificar Cuando si tiene hambre Y cuando no O sea Pregúntese Yo muchas veces Supongamos son las 9 De la noche O 10 Yo ya comía A las 7 u 8 Y me puse a ver Una película Y yo digo Ay No me dieron Como ganas De Yo no Pero si ya comí Entonces yo ¿Qué hago? Yo cojo un reloj Y me cuento 4 o 5 minutos Y me pongo A hacer otra cosa O me pongo A ver la película Y se me quita La bobada Se me quita La bobada O me hago Un tecito Con el vinagre De manzana Que el vinagre Ayuda muchísimo Para cuando uno Tiene ansiedad Y me lo hago Y yo ve Si ya O les digo Otra forma De uno decir No pero yo ¿Por qué voy a comer Otra vez? Si ya comí Mis 3 veces del día Ya es suficiente Me miro al espejo Y digo No parcera Usted quiere mejorar Usted quiere mejorar Este bracito Quiere mejorar Este abdomen No 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 A ver Te controlas Porque hambre no tenés Ya consumiste Tus 3 comidas del día Con tu buena porción De proteína Tu buena porción De carbohidrato Tu buena porción De fibra No ya ¿Cuál la bobada? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando uno come En exceso Incluso cuando uno come No solo harinas Sino por ejemplo Cuando uno come Proteína en exceso Es decir El cuerpo humano No asimila Más de 30 O 40 gramos De proteína Por comida ¿Sí? Entonces supongamos Los hombres Que dicen No Yo quiero subir Masa muscular Y bueno ¿Qué le traigo? No a mí Tráigame 250 gramos De carne Porque es que yo Quiero subir La masa muscular Pues papi Estás en un error ¿Por qué? De esos 250 gramos En carnes rojas Proteína efectiva Es el 30% Entonces si usted Hace la conversión Eso ¿Cuánto le va a dar? Le va a dar Más de 50 gramos ¿Sí? Y si usted pide Un pollo También con una cantidad O sea Que usted dice No tráigame también 250 gramos de pollo De proteína efectiva Sería un 40% Entonces usted Se pone a hacer las cuentas Y eso le va a dar Más de 40 gramos De proteína efectiva Entonces Si usted se pone A hacer eso El exceso De proteína ¿En qué se va a convertir? En grasa Ahí es cuando Uno muchas veces Ve a hombres O a mujeres Que se ven como Grandes Pero que se ven gordos ¿Sí? Que uno dice Pues pucha Ay mira Hace man tan grande Pero uno va a ver Y es hasta con barriga No pasa O las mujeres También que dicen No es que yo quiero Subir mi nalga Y quiero subir mis piernas Entonces se ponen A comer un exceso De proteína Y se compran La proteína No sé qué Porque uno realmente No necesita comprar nada Uno con los alimentos Puede hacerlo Cuando uno compra proteína Es porque quiere De pronto Está muy ocupado Por ejemplo yo Estoy súper ocupada Reuniones todo el día No sé qué No tengo tiempo de cocinar Así me encanta cocinar No tengo tiempo Yo tengo Mi proteína vegana Que me gusta Me hago un shake Pa 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 Miro Tiene los requerimientos Que yo necesito Paquete Listo ¿Sí? Es más como Por efectividad Es más como Ni siquiera efectividad Sino como Por tiempos ¿Sí? Uno a veces no tiene El tiempo de cocinar Entonces bueno Un shake está bien ¿Sí? Pero Yo intento De verdad que sea Consumir lo que yo necesito En esas tres o dos comidas ¿Sí? Pero si usted se me excede Sea en carbohidratos En harinas En almidones El exceso Se va a transformar En grasa Lo mismo pasa Con la proteína El exceso De proteína Se me va a transformar En grasa Como también Si yo tengo Un déficit De proteína Si yo me hago Mi cálculo De proteína Para mantener Mi masa muscular Y estoy consumiendo Menos de lo que necesito Pues créame Que ese musculito No va a subir Bastante Que se demora Porque incluso Subir masa muscular Es más difícil Que perder peso Es más difícil Porque se demora Más el proceso Entonces uno debe Tener un poquito Más de calma Pero eso sí Uno tiene que preocuparse Primero por algo Y luego por lo otro Vamos a bajar grasa Primero Cuidando la masa muscular Que tengo ¿Ok? Cuidándola Y luego entonces Ya, ah bueno Bajé la grasa Que quería Entonces ya me voy a Preocupar en subir Un poquito masa muscular Para ya verme O ya tener el objetivo Claro Y llegar a la meta Que yo quiero conseguir ¿Sí? Pero uno no tiene Que comer varias veces En el día ¿Sí? Si yo estoy comiendo Varias veces ¿Qué pasa? Esta es la línea De la insulina La que yo les decía Entonces Comida uno Tim Subió la insulina Se reguló Ay no Es que me dio ganas Ay tengo hambre No Un yogurcito griego Con una manzanita No que Paquete Subió otra vez Vuelve acá No es que ya voy a almorzar Paquete Vuelve otra vez No es que Mi nutricionista Dijo que podía comer Una manzanita Con mantequilla De almendras Paquete Igual se sube Ay no La cena Tinti Entonces miren Su insulina Estuvo moviéndose Todo el tiempo Siempre llegando A regularse Porque a uno le decían Coma cada tres horas Que llegaba aquí Pero entonces Nunca tuvo el tiempo Acá De ir por esa grasita Que se acumula En lugares donde no nos gusta Y quemarla Entonces por eso es que A veces es tan difícil Bajar de peso Por esos picos de insulina Incluso Cuando uno está comiendo Tantas veces Y esos picos de insulina Es los que nos puede generar Incluso una diabetes Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Pero si yo Mi última comida La realicé a las siete de la noche Y al otro día Me levanté con hambre Porque es que uno a veces Se levanta con hambre Y uno como mujer ¿Sí? Los hombres que estén escuchando Fueron muy Pues ¿Qué beneficio? Eh María Porque como nosotros Podemos tener hijos Resulta que nuestro cuerpo Es acumulador de grasa Por excelencia Incluso Cuando usted tiene Esas restricciones Que usted le mandan Una dieta pues Por allá Que usted Es mejor dicho Queriendo solamente Estar en la casa Y dormir Para no cometer Un delito Literal O sea No, no, no Es que literal Uno dice No, yo para qué voy a salir Si no puedo comer eso No, yo para qué voy a ir a cine Si no puedo comer crispetas No, es que Y ahí es cuando uno se aburre O sea A usted le durará esto 15 días o un mes Pero qué pasa No baja No baja No baja Claro, baja de peso Si baja Pues claro Si no está comiendo bien Si no le está dando Pero baja chorreada Baja sin músculo Se le vuelve la cara hasta fea Incluso hasta se puede empezar a brotar Porque usted no le está dando Alimentación a su cuerpo O sea Usted no le está dando Información Si usted no le está dando Información Entonces Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque entonces Todo se empieza a reflejar En que no me va a crecer el pelo Que no me van a crecer las uñas Mejor dicho La alimentación es clave Pero no solo para bajar de peso Ojo Ojo No solo para bajar de peso Es para muchas cosas Pero hay que saber Cuando comer Ahora Si por ejemplo Ustedes hicieron su comida a uno Y puede pasar Estamos en una finca Hicieron un picadito de Ay, les voy a decir este De mango verde Con limón, sal y pimienta Uy Qué delicia Qué delicia Obviamente Eso no va a ser tu comida a dos Obviamente Y te dio ganas de merendarte eso Liz Te lo comes Porque es que no es de todo el tiempo A eso me refiero Si ustedes algún día Por ejemplo A mí me pasa A mí me pasa que Supongamos No sé Es domingo Y me fui a un picnic Y me dieron ganas De estar ahí picando Pero no es de todo el tiempo Pero intenten Por lo menos De la semana Que la mayoría De los días Usted tenga Sus tres O sus dos comidas Intente que sea así Y va a ver Que le va a funcionar Va a ver Que cuando usted De pronto se exceda Un poquito Usted no va a sentir Que se engorda Ya al otro día O sea Usted se ve flaco Se excedió Al otro día Ya me subí cinco kilos No ya 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 No perdí Todo lo que hice Todo lo que Mentira Si usted Tiene un balance Que eso es lo que Yo intento Que ustedes De verdad Que yo me haga entender Que yo me haga entender Y que ustedes De verdad Lo hagan dentro De su estilo de vida Es que hagan un balance Si ustedes tienen Un balance Y un equilibrio Cuando ustedes De pronto Se salgan De su alimentación O coman un poquito más No va a pasar nada No va a pasar nada Y es que es muy difícil Uno mantener Pues todo el tiempo Pero Ojo Yo hago estos permisos Pues porque yo estoy En un peso que me gusta Porque me veo bien Digo Estoy manteniendo Pero si tú tienes Un objetivo Donde tú quieres Bajar un poquito más rápido Esa grasa corporal Hay que hacer sacrificios Hay que ser un poquito Más Más juiciosos Más juiciosos ¿En qué sentido? Así sea fin de semana Intente comer Solo tres veces Para que su insulina No tenga tantos picos Incluso Por eso pasa Que algunas En el reto De pronto Me bajan más rápido Que otras Porque yo le voy a preguntar A una que me dice Jen No Yo solo bajé Un kilo y medio En el reto Ay no Y yo le digo Te tomaste las medidas No No me tomé las medidas No me tomé las medidas Y yo entonces Tú como sabes No es que me pesé Pero sabes que Jen Bajé un kilo y medio Y me veo El abdomen más marcado Vean A mí me dan ganas De pegarles un calvazo A la que me diga eso Ok Porque eso ¿Qué quiere decir? Que así usted Haya bajado un poquito Su músculo Se definió más Su músculo Pudo incluso Haber crecido Un poquito más Cuando en el abdomen El abdomen El abdomen es muy genético Para que lo tengan presente Hay personas Que se marcan muy rápido Hay personas Por ejemplo Yo Tengo el abdomen Marcado Un poco más arriba Y mis oblicuos Son muy marcados Ok Pero acá Pues no soy tan marcada ¿Sí? Pero eso es genético Hay otras personas Que por ejemplo Son muy delgadas Y no se ven marcadas Pero se ven con el abdomen plano Como hay otras Que mejor dicho Nunca hacen abdomen Ni están rayadas Todo el tiempo ¿Sí? Pero Usted se tiene que aprender A conocer usted Entonces usted dice Sí, yo sí puedo bajar Un poquito más De esta grasa que tengo Bueno Me toca ser más juiciosa Supongamos Antes de yo irme para México Que yo sabía Que iba a comer Un poquito más 15 días antes Yo estuve muy juiciosa Y así me dieran ganas De picarme Alguna manzanita verde Con mantequilla de manique Me encanta ese snack Yo dije No Tres veces Tres veces Insulina Recordemos lo que pasa Porque eso Se lo pueden grabar De ustedes Incluso si tienen Un objetivo Que de verdad Quieran cumplir Un poco más rápido No, 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 no A ver No Donde yo me como otra vez Mejor dicho Mi cuerpo puede estar Quemando grasa Todo el tiempo Y yo por comerme Esa almendrita Que a veces Incluso es pura ansiedad Más no que yo tenga hambre Estoy interrumpiendo Un proceso de quema de grasa Natural que está haciendo Mi cuerpo Que incluso lo está haciendo Sin yo tener que estarme Reventando en el gimnasio Porque es que hay personas Que por ejemplo Van al gimnasio Dos o tres horas Y comen como les dé la gana Y luego van y me preguntan a mí Que porque no tienen resultados La alimentación Es como mínimo Un 70% Como mínimo Usted puede entrenar Las veces que quiera Las veces que quiera Pero si usted está pique Y coma todo el tiempo Y tiqui, tiqui Insulina arriba No quemó grasa Se va a mantener igual ¿Sí? O incluso Esto que yo veo Que lo hacen muchísimo Bueno, lo veía Porque ya pues no voy A la academia Ni a gimnasios Pero antes de entrenar Y se comían un pedazo De papaya Mejor dicho Yo quería darles Triple calvazo No uno Les quería dar tres ¿Cómo es posible Que se vayan a comer Un pedazo de papaya? La papaya es fruta Sí, digestión Pero cómáselo En el desayuno Si usted se lo come Antes de entrenar Eleva insulina De una La papaya es de alto Índice glicémico Es decir, alta en azúcar Porque es que las frutas Tienen mucho azúcar Alto índice glicémico Pues déjame decirte Que cuando vayas al gimnasio Lo que vas a quemar Es la papaya Pero no vas a quemar grasa ¿Sí? Entonces ahí es cuando También no encuentran resultados O cuando terminan de entrenar Y no, no, no Mi nutricionista me dijo Que yo tengo que meterme Ya un pedazo de proteína Porque si no pierdo mi músculo Eso es falso Eso es falso ¿Sí? Eso es falso O sea Usted no va a perder Su masa muscular Porque se demore Media hora Una hora En ir a comer el almuerzo Mientras llega a su casa ¿Sí? Eso no le va a pasar Si usted tiene Los cálculos de proteína Y usted se hace El consumo de proteína Que usted necesita Para cada día Créanme que su músculo Va a estar bien Pero hay que saber Hacerlo Las que de pronto Se están comiendo Esa papaya Ojo porque voy hasta allá Y les mando un calvazo virtual Porque O un pedazo de banano Ay no Cuando se comían el banano Yo decía Ay no Pero yo qué hago No, no, no Y a mí a veces Me dan ganas de meter la cucharada Pero yo digo No, después se lo toman mal No, no, no Mejor cuando me pregunten Ahí sí Pero eso es lo que quiero De verdad Que tengan muy en cuenta Cuando vayan a comer Varias veces en el día Piénselo dos veces Pregúntense si de verdad Tienen hambre Háganlo de la táctica Del reloj De los cuatro o cinco minutos Y van a ver que funciona ¿Sí? El fin de semana Decen sus gusticos O en semana Que quieren hacerse un snack Bueno, se lo hacen Que sea un snack Bajo en calorías O no tanto bajo en calorías Sino que no me suba Tanto la insulina Que no tenga picos De insulina tan altos Y pues nada Disfruto el proceso Eso no va a ser algo De todos los días Y está bien ¿Sí? Está bien O a veces por ejemplo En los ayunos largos Cuando hago los ayunos De dieciocho, de veinte A veces por ejemplo Yo hago mi comida uno Hago un pequeño snack ¿Sí? Y ya si me hago Mi comida dos Bien A lo bien ¿Sí? Con las buenas porciones De proteína, carbohidrato Fibra, grasa buena ¿Sí? Entonces, chicas y chicos Mis Dance Fitness Estos son como mis cinco tips Los que yo de verdad Más utilizo Mis secretos de verdad Como para mantenerme Como yo quiero Para mantener los resultados Que tengo O incluso Si quiero verme Un poquito más definida O un poquito más delgada ¿Ok? Por ejemplo, ahorita Que ya pues Falta es el último reto del año El de diciembre En ese reto Hacemos un Este reto va a estar muy chévere Porque Los primeros seis días Vamos a hacer Una desintoxicación Del cuerpo Vamos a aprender A hacer Jugos Y batidos Que nos van a enseñar Es a cambiar A cambiar ese chip De pronto Al metabolismo Y a la digestión Que incluso van a hacer Que de pronto Se sientan Más livianos O incluso un poco Más delgados Pero es por la desintoxicación Luego de esos seis días Vamos a empezar Nuestra novena Y nuestra novena Dance Fitness Si es ir incorporando Los alimentos Y aprendiendo Cómo se van incorporando Luego de una desintoxicación Hasta llegar al premio mayor Que ya es el 24 de diciembre Cuando está la cena del 24 Virgen Santa Pero Este reto Nos va a ayudar mucho Para que de pronto Esos excesos extra Que vamos a tener El 24 y el 31 O incluso La copita de vino O de champaña Que por ejemplo A mí no me falta Si Pues Haya perdido Como un poquitico Más de grasa Y uno ahí como que Balance Balance Equilibrio Compensa un poquito Si Entonces De verdad Yo espero Que les haya servido Que hayan tomado nota No suelo contar mucho Esto por ejemplo En YouTube O en Instagram Porque Me tocaría explicarles Todo esto Que les estoy explicando Porque si por ejemplo Yo digo No, yo consumo Vinagre de manzana Para ayudarme A quemar grasa abdominal Pues Si yo no hago Esta explicación Se van a poner A tomarse Quién sabe cuánto De vinagre Si hacen Es un daño digestivo Un montón de cosas Entonces Por eso Todo este tipo De charlas De Dance Fitness Health Yo intento Dar las desacadas En los retos Porque miren Por ejemplo Aquí ya llevamos Más de una hora Y les dije ¿Cuánto nos íbamos a demorar? 20 minutos Pero yo prefiero Demorarme más Y dedicarle más tiempo A ustedes De verdad Y hacerme entender Lo que yo quiero El propósito Que yo quiero Y es que ustedes De verdad Incorporen estos tips Para que ustedes Para que ustedes Puedan tener Un estilo de vida Saludable Y fitness Porque en fitness Es cuando yo incorporo El ejercicio Y cuando incorporo La alimentación Porque deben ir de la mano Porque si yo como muy bien Pero no me ejercito Blandengue Flácida Nalga abajo Mejor dicho Pierna deshualida Horrible Pero si yo solo entreno Y no como bien No voy a mejorar Me voy a quedar Bueno durita ahí Pero entonces Si acumulo más grasas No me voy a ver Marcado el abdomen Nunca Porque eso sí El abdomen Es un 80% alimentación Para uno verse El abdomen Definido Y de verdad Plano Alimentación Bueno Ahora Vamos a pasar entonces La que tenga De pronto Alguna preguntica ¿Sí? Me puede levantar la mano Yo le doy la palabra Para que Pueda pues Preguntar Vamos con Aquí una chica Que está de rosado Pero que no tiene El nombre Entonces no sé Cómo se llama Dinos Cómo te llamas De dónde Nos estás hablando Ah bueno Ahí ya salió Estefanía Y ¿Cuál es tu pregunta? Recuerda Recuerden preguntar cositas Pero de la charla Listo Va Estefanía ¿Cómo estás? Hola Primero Muchas gracias Jenny Por todo He estado aprendiendo Muchísimo Justo se me dañó El internet Los primeros 30 minutos Y no pude escuchar Si es que tal vez Tú nos dijiste ¿Qué hora Recomiendas hacer ejercicio? O sea Después de comer Antes de comer Después de comer Después de comer Bueno Y la otra De una vez Ya pregunto La otra Cuando no estamos Haciendo esto De los retos ¿Cuándo nos recomiendas Hacer ayuno Como mínimo? Porque a mí me encantó Lo del ayuno O sea Y lo llevé Bastante bien Y me gustaría Seguir haciendo Los demás días Ok Bueno Con lo del entrenamiento Yo siempre les digo A mis alumnos Lo importante Es entrenar ¿Sí? Como primero Como primero es entrenar Sea que entrenes Por la mañana Por la tarde O por la noche Sea la hora que sea Pero que entrenes No es de que por ejemplo Se te complicó la mañana Entonces ya no voy a entrenar Porque no entrené en la mañana No Lo importante es entrenar Ahora Lo que a mí me funciona Y lo que yo siento Que entreno mucho mejor Es entrenar en ayunas Entonces por eso intento Que sea en las horas de la mañana ¿Por qué? Cuando yo entreno en ayunas Me concentro más Yo me concentro más En el entreno Me da más energía Yo siento que entreno Con más energía Porque no me siento pesada O no siento que de pronto Estoy haciendo un proceso De digestión Porque incluso Supongamos Estuve muy ocupada En la mañana Full Mejor dicho Estuve en banco No sé Haciendo vueltas Y obviamente pues llegué Dije no pues ya Hoy eran 16 horas Voy a comer Me va a tocar entrenar Más tarde Yo les recomiendo Que el entreno Si ustedes ya tuvieron Algún tipo De consumo De alimento Hagan un ayuno De por lo menos Una hora y media ¿Sí? Una hora y media ¿Para qué? Para que de pronto No te vaya a reflujo De pronto Tu cuerpo no esté preocupado Es en quemar Lo que se acaba de comer ¿Sí? O en hacer incluso Un proceso de digestión Que es por lo menos Cuando uno no hace A veces una buena digestión Y hay alimentos Que te pueden caer Incluso más pesados Que otros Y ahí es cuando uno dice Ay me dio vaso Ay es que no fui capaz De respirar bien Ay se me va a venir la comida Entonces es mejor Esperar ese tiempo Pero realmente Lo importante es entrenar Yo entreno casi todos los días Por no decir todos los días En ayunas Pero es porque Yo me concentro más Me concentro más Como en el ejercicio Sudo más Me vuelvo más eufórica Me gusta más A mí me gusta más Entonces yo intento Pues como Hacer el equilibrio Y de ahí Yo ya miro lo de los ayunos Ahora Lo de los ayunos Que tú me estás diciendo Que te gustaría seguir Que me encanta Como mínimo Realiza 12 horas Que era lo que yo decía 12 horas Como mínimo Si para ti 12 horas Es muy poco Entonces haz 14 Pero intenta entonces Variar 14 16 Y en la semana Realiza un ayuno De 18 Y vas a ver Que te va a funcionar Súper bien Entonces supongamos El reto se acaba el lunes Que se acaba con un ayuno De 18 o 20 ¿Cierto? Yo espero que me hagan El de 20 Para que vean Lo poderoso Que uno se siente Es que Porque ya llevamos Mucho tiempo Y si de pronto En el anterior Que yo les había puesto 18 o 20 Hicieron solo 18 Intenten este 20 Tomen bastante agua Porque si uno toma Bastante agua Se le da más fácil Uno debe mantenerse Bien hidratado Para evitar de pronto El dolor de cabeza Si de pronto Te da dolor de cabeza Eso es normal Porque eso es una respuesta Del cuerpo ¿Sí? Eso es una respuesta Del cuerpo Es normal Si ya el dolor de cabeza Pues es intensivo Y que vos estás aquí Y me voy a morir Me voy a morir Pues bueno Pues come algo ¿Cierto? O rompe el ayuno Ya tu cuerpo No aguantó más Pero Inténtalo de esa forma Entonces El lunes fue de 20 Entonces El martes Lo puedes hacer De 16 Y ya Entonces el otro Lo haces de 14 Y puedes volver A repetir 16 ¿Sí? No hay ningún problema Porque en este Que hicimos en el reto Fue un ciclado Bastante Pues en algunos días Fue bastante restrictivo Ustedes se dieron cuenta Por ejemplo Que en la comida 3 No habían harinas ¿Cierto? Un poquito más complicado Pero Incluso Yo creo que Para algunas personas Fue más fácil Mantener El proceso de ansiedad Porque Había una restricción De que la harina Como es un carbohidrato Que te sube mucho La insulina Que es la que te hace Que te den más ganas De comer Como no lo estábamos Poniendo Pues tus ganas De comer Bajaron un poco ¿Sí? Entonces Lo puedes hacer De esta forma Lo que sí te recomiendo Es que no lo hagas Siempre igual Porque si lo haces Siempre igual Tu cuerpo se va a acostumbrar Entonces Para que lo tengas en cuenta No sé si respondí Tus preguntas Está bien Sí Y la última sería ¿Cuándo comienza El reto de diciembre? Ah No, no, no Eso sí Todavía no lo voy a contar Les cuento El día de la clausura El día de la clausura Les cuento Pero ojo Porque hoy Incluso ¿Qué hora es? Ah bueno Todavía falta Hoy a las 6 En la página De Dance Fitness DanceFitness.com.co Ustedes van a poder Comprar el cupo Por 10 dólares Normalmente El reto Cuesta 15 dólares ¿Sí? Y solamente Van a ser 100 cupos Que van a costar 10 dólares Y recuerden Que el El reto de diciembre Solamente son 200 cupos ¿Sí? ¿Por qué Bajé tanto Lo de los cupos Que hubo personas Que me preguntaron Porque realmente Yo quiero que ustedes Tengan una mejor Experiencia De aprendizaje ¿Sí? Y pues A veces eran Tantas, tantas Las preguntas Pues que Como se acumulan Los mensajes Entonces no llegaba A ver a la que Pronto preguntó De primera ¿Sí? Entonces Como les decía ayer Yo a veces Soy muy perfeccionista Y yo quiero De verdad Contestarles A todas A todos Entonces por eso Es que hago Tan pocos cupos ¿Sí? Entonces nada Pónganse las pilas Dance Fitness For Christmas Así que bueno Ahí ya Ahí ya saben Pasamos entonces Gracias Estefanía Por tus preguntas Yo sé que a todas Les va ayudando Vamos entonces A escuchar a Cris De México ¿Cómo estás Cris? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Y ahí te salió? Cris ¿Qué pasó? Hola Buenas Ay no No te escucho Buenas tardes Coach Hola ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Está increíble esto Es un poquito La pregunta relacionada A los ayunos Y a las personas Con diabetes ¿Hay alguna restricción En el número de horas Para poder hacer Para poder llevar bien Los ayunos De 12 14 O hasta de 18 Por los temas de insulina Que se pudieran resentir Un poquito más ¿Hay alguna restricción? ¿O se pueden llevar así normal? Lo que pueden hacer Las personas que sufren De diabetes Es empezar Por lo menos Por un mes O dos Empezar con ayunos Más cortos Es decir Ayunos de 12 Y 14 Y ya en la semana Ya pueden escoger Hacer uno o dos Incluso uno Si apenas están Empezando este proceso De 16 Las mujeres Por ejemplo Los hombres Deben hacer Ayunos Para que sea Más efectivo El ayuno En cuestión De pérdida De grasa corporal Deben ser Ayunos intermitentes Y por ejemplo Ellos si pueden hacer Más de dos días Igual ¿Sí? Pero nosotras Las mujeres Por nuestros cambios Hormonales Incluso haciendo Ayunos De 12 O 14 Horas Es un buen Número Si alcanzan Muchos beneficios Entonces Si apenas Están empezando Este proceso De ayunar Pueden empezar Haciendo 12 14 ¿Sí? Y ya luego Entonces Cuando ya lleven Dos semanitas Le pueden ir agregando Un día De 16 horas ¿Sí? Pero cuando Ustedes hacen esto Y lo combinan Con no comer Tantas veces En el día Porque es que Realmente Cuando uno come Tantos Y tiene tantos Picos de insulina Eso es lo que Genera la diabetes ¿Sí? Entonces Es lo que tienen Que evitar No comer tantas Veces en el día Y hacer ayunos Más cortos Por lo menos Por dos meses Cuando ya pasan Esos dos meses Y ustedes ya sientan Que están más acoplados A tener el ayuno Como parte De su estilo de vida Entonces Ya ahí ya pueden Irlo aumentando Un poco Incluso Pues también Pueden preguntarle A su médico Pero Yo estoy segura Que ellos les van a decir Que es una muy buena opción Con mucho gusto Cris Bueno Pasamos ahora A Yuli Andrea Que sé que está Que se me pregunta Tranquila Que acá yo le atiendo Hola Yuli ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Jennifer Saludes a todos Ya estoy en Medellín Hola compañera Bueno Mira Jennifer Te iba a preguntar Yo Como te había dicho Soy fan Número uno De los ayunos Pero siento Que me Entre Me gustan Muy largos Y todos los días Los estoy haciendo Muy largos Ok No No sé Eso Que me pueda Afectar O si vuelvo Y los disminuyo No sé La verdad Bueno Como contactarme ahí Porque yo creo Que me estoy yendo Hasta casi Dieciocho horas Muy bien No Esa es muy buena pregunta Te hago yo una Tía Antes de responderte ¿Cuánto tiempo llevas ayunando? Desde que empecé el reto contigo Este es mi segundo reto Listo O sea Llevas un mes Un mes y piquito más o menos Cierto Pero igual siempre me gustaba Entrenar en ayunas Ok Pero incluso cuando consulté A la nutricionista Me decía que no podía Entrenar en ayunas Que tenía que comer Entonces yo sentía Que comía fuerzas Para irme a entrenar No, no, no Y me subí como de peso En ese tiempo Incluso mirar Que en ese tiempo Disminuí mis brazos Y estoy súper feliz Y yo me veía Como grandota O sea Yo iba al gimnasio Y siempre me veía Era como acuerpada Como grandota Y yo les decía A mis hijos No quiero Yo quiero verme Definida Delgada Porque yo siento Que yo subo Muy rápido Exacto Y estoy súper feliz Porque en ese tiempo He logrado Lo que en años De entrenar No había podido lograr Claro Es que Eso tiene que ver Mucho con lo del alimento Yo por eso Me metí a estudiar Nutrición Por lo mismo Porque yo decía Pero porque tengo Que comer tantas veces En el día No me cabe la comida No tengo hambre Porque me tengo Que ir llena A entrenar No disfruta Uno el entreno Porque uno se siente Embuchado Incluso se ve Hasta gordo En los espejos Del gimnasio Total A mí no me gustaba Ya verme Ningún espejo Yo decía Pero es que yo entreno Yo gasto tanta plata Compraba proteínas Me compraba Cuántas cosas Me dijeran Y no O sea La verdad No lograba verme Como me veo ahora O sea Es que Yo estoy feliz No Entonces Julie Mira No hay problema En que hagas ayunos Incluso Por ejemplo Hay unas alumnas Que ya llevan Mucho más tiempo Incluso que tú Y ellas me dicen Jen A mí ayunos De dos y catorce horas Ya me parece Pues muy fácil Incluso Ya cumplo las catorce horas Y no tengo hambre De la comida Uno ¿Sí? Uno Uno no tiene que forzar El cuerpo a comer ¿Sí? Eso es una mentira Uno no tiene que forzar El cuerpo Uno sí tiene que intentar Es que dentro del periodo Donde yo vaya a comer Consuma lo que necesito Porque si no Pues se me bajan Las defensas Y ya voy a tener Es un problema A nivel de alimentación ¿Sí? Pero yo ¿Qué te recomiendo? Yo te recomiendo Es que así hagas Por ejemplo Incluso De dieciocho Porque yo por ejemplo A veces Me hago hasta A veces Que se me fue así Como que yo me desvié Y cuando me dije Ay Dios mío Hice diecisiete O ay Hice dieciocho ¿Sí? Pero no hay problema Si tú te has sentido bien Y has sentido Que tu cuerpo Se ha acoplado Lo que yo te recomiendo Es que hagas Puedes hacer por ejemplo De dieciséis Dieciocho Incluso hacer uno En la semana De veinte Que no sea más de veinte Por el tema de la pandemia Para que mantengas Las defensas arriba Y estés bien Pero Lo que sí haces Es que no hagas Siempre es igual O sea No hagas siempre igual Por ejemplo De dieciocho Y luego dieciocho Y luego no O de dieciséis Tres días seguidos Y no Entonces Tú puedes hacer Por ejemplo Lunes Dieciséis Martes Dieciocho Lunes Miércoles Dieciséis Jueves Dieciséis Y viernes Hago veinte Entonces Estás haciéndole variaciones A tu cuerpo No se está acostumbrando Estás llegando Por lo menos A esas dieciséis horas Que tú dices Que ya sería Un ayuno más Intermitente Porque para que se llame Intermitente Deben pasar Esas dieciséis horas ¿Sí? Pero no hay ningún problema Puedes seguir entrenando Igual O sea De verdad Yo te lo juro O sea Yo creo que el día Que yo entrene Porque comí primero Yo creo que es porque Me fui para una finca Y pues todos desayunaron Y yo dije No pues Qué cagada Yo no comer Perdón la palabra Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo poquito? Y espero hora y media Y me voy a entrenar ¿Sí? Pero de verdad Yuli Que No hay problema No hay problema Me preocupé Cuando me Cuando decías Que el cuerpo Se iba acostumbrando Entonces yo dije Siempre igual Que ya no tenía Como beneficios Entonces yo dije ¿Será que me estoy Acostumbrando ya Y no voy a seguir Obteniendo beneficios? No Lo que pasa es que Tu cuerpo Ya ha adquirido O sea Hay cuerpos que Hacen el estilo Del ayuno Dentro de su estilo de vida Lo incorporan muy fácil Se les hace muy fácil Y se acoplan muy fácil Y eso es lo que ha pasado Contigo Tú has sido una persona Que ha entrenado Que ha llegado Un estilo de vida Saludable Por así decirlo ¿Cierto? Pero ya luego Le incrementas Un poquito más De otras De otros tipos De funciones Y el cuerpo Lo ha asimilado bien ¿Sí? Entonces De verdad que no No hay problema Pero para que no Se te acostumbre Intenta Es no hacerlo Siempre igual O sea Yo de verdad Cuando hago Por ejemplo Yuli Los ayunos De 12 horas De verdad que yo creo Que yo los hago Es cuando me voy de viaje Como porque uno sabe Que por ejemplo A mí los desayunos Del hotel Me encantan A mí me encantan O sea A mí también Yo no sé O no sé O me fui para algo Y me encanta Que la frutica Eso sí Intento no Combinar más de dos frutas Porque acuérdense Que yo Pues dentro de mi estilo De vida Yo no como Más de tres frutas En el día ¿Sí? En el día Si como Porque hay días Donde ni como O sea También lo varío mucho Lo que si no Como es jugos de fruta O sea El jugo de fruta Sí tiene que ser Mejor dicho Como uno cada mes Pero yo de verdad Jugos de fruta Muy poco Pero no te preocupes Si intenta es No hacerlo siempre igual O sea No de que tú vayas A hacer siempre 16 No, varíalo Si tú me dices Yen A mí con 18 Me siento súper bien Pues puedes hacer 16, 18 16, 16 Y haces un día de 20 O puedes empezar la semana Con el de 18 Luego te pasas para 20 Luego 16 18, 16 O sea Tú ya lo haces como Variando Pero si Si tú te sientes bien Haciendo lo mínimo de 16 Y te has sentido bien Está bien Pero los días Que de pronto Te fuiste para una finca Un viaje Un paseo Un brunch No sé Cualquier cosa Y tú viste Y solamente fueron 12 o 14 horas No te preocupes Porque incluso Estás dentro del mínimo Que son 12 horas ¿Ok? Jennifer Y te iba a preguntar El chicle Yo era consumidora Número uno De chicle Y no sé Vi por ahí En el chat Que alguien dijo Que tú habías dicho Que no No era bueno Yo me comía 16 chicles En el día O sea Yo todo el día Tenía que estar Comiendo chicle Lo he logrado Lo he logrado Y llevo Lo que hace Que vi eso Creo que fue como 8 o 15 días No comer el chicle Pero es muy duro Para mí Muy duro Yo sé Mira Yo era igual Yo era de las que tenía Por ahí Tres sabores diferentes En mi cartera De chicles Yo Porque secuestamente Yo decía No pues El chicle El chicle no es comida Entonces No me voy a engordar Si ok No voy a asumir Si va con azúcar O sin azúcar Entonces yo decía No pues me lo como No Si tú te pones a ver Es que yo me puse a hacer Un estudio Porque A veces cuando consumía Muchísimo chicle Me sentía inflamada Me daba dolor de colon Entonces ¿Qué pasaba? Yo decía Pero ¿Por qué? Si comí lo que? Pues lo único diferente Fue el chicle Así diga Sin azúcar Hay algunas marcas Que endulzan Con otro tipo De endulzantes Que vienen siendo Peor que el azúcar Como primero Como segundo Así sea chicle El O sea La pequeña caloría Que tenga ¿Sí? O incluso El estímulo Puede reaccionar En el cerebro Darle la indicación De que tú estás comiendo Entonces ¿Qué va a pasar? La insulina va a subir ¿Sí me entiendes? Entonces vas a tener Un pequeño Por eso es que Cuando uno a veces Come chicle Pues se le pasó La bobada Pero no es por el chicle Sino porque Tú te concentraste En otra cosa Por eso es que Yo les digo Lo de los Cuatro o cinco minutos Si ustedes se concentran En otra cosa Ustedes dicen Yo no tenía hambre Yo tenía Yo tenía Yo tenía Era ansiedad O tenía Era ganas De joder La vida Pero yo no tenía hambre ¿Sí? Pero con el chicle Como uno está distraído Masticando Eso no se le olvida Pero también pasa Tenía Incluso Yo me los mandaba A traer De Estados Unidos Que porque eran Más baratos Y que para yo Tener el alacena Todo el tiempo ¿Sí? Pero Incluso Yo a veces decía No es que eso Me ayuda a concentrar Yo también decía eso No es que a mí El chicle Me ayuda a concentrar Pero son Pueden ser incluso Más Las cosas negativas Que te puede traer El chicle A las positivas Entonces yo ¿Qué opté? Me tomo todo Me hago otro té Vean Yo amo los tés O sea Yo tengo té de manzanilla Té negro Té verde Eso sí No tengo té de frutas Yo no manejo té de frutas Té verde Té negro Té de manzanilla Té moringa Té de cúrcuma A veces me caliento agua Y me echo un poquito De cúrcuma Y sabe muy bueno Y te quita la ansiedad O a veces me caliento agua Y pongo el vinagre de manzana Y también es otro té Con limón Y queda muy rico Queda como otro té Y se le pasa a uno la bobada Pero inténtalo Y entre más lo vayas dejando O sea Obviamente hace el proceso Si tu cuerpo de pronto te pide Bueno Te comiste uno De por ejemplo Tres que te comías en el día ¿Sí? Haz uno Y vas disminuyendo Hasta que ya llegue el momento Donde a ti te ofrecen chicle Y tú eres como que Ay no Qué bobada ¿Para qué? No Ya logré mucho Ocho días sin comer chicle Ya es mucho Imagínate Pero si fuiste capaz de ocho días El cuerpo se acostumbra Acostúmbralo a no comer chicle Acostúmbralo a eso Y que la regla Más bien de excepción Sea lo otro Pero es normal Y menos mal Que yo lo puse Porque de verdad Yo me puse a hacer un estudio Ustedes no saben Porque yo decía ¿Pero por qué estoy inflamada? ¿Por qué estoy hinchada? ¿Pero qué está pasando? Solo he comido chicle Claro O sea Garrafal Entonces para que lo tengas presente Y bueno No sé si te contesté Lo de los ayunos ¿Estás más tranquila? Ya quedé súper tranquila Muchísimas gracias Ah bueno Perfecto Bueno Muchas gracias Yuli Vamos ahora con Esta personita Que no sale el nombre Que está levantando Pelinegra Tiene como un buzo No sé Pero no sale el nombre Entonces no sé Ni cómo se llama Ni de dónde es Ay Te tienes que desmutear Ahí ya te Te pregunté Para que Para que puedas hablar ¿Yo? Rosy Eso Rosy Hola Hola ¿Cómo estás? Bien bien Este Mi pregunta es No sé si suene muy repetitivo Pero ¿Cuánto es lo máximo Que podemos hacer de ayuno? Tú dijiste que 20 horas Ahorita de lo de la pandemia Ajá Yo me rijo mucho Cuando estamos en el reto Sigo Soy constante en lo de los ayunos Este Como está marcado y todo Pero cuando no estamos en el reto La verdad Este Yo no Yo no soy de las personas Que hago ayunos Nada de 12 horas Ni de 14 horas casi Porque ya Pues ya tengo 5 meses Contigo Entonces ya como que ya No No lo siento así Entonces a veces Si me paso A veces ¿Cuánto es lo máximo Que puedo hacer? Porque me he pasado Hasta de las 20 horas Rosy No te preocupes O sea Mira lo que yo estaba diciendo Incluso Tú en el mes Puedes hacer hasta dos ayunos De 24 Y no hay problema El problema es que Por época de pandemia Yo les recomiendo Que no se pasen De las 20 horas Es para evitar que de pronto Vayas a tener De pronto se te puedan bajar Las defensas Es por eso Y es porque ahora uno Así sea ir al supermercado Ustedes saben que uno No está exento ¿Sí? Entonces más que todo Como por cuidado Les digo No intenten superar Esas 20 horas Como le decía Yuli Si tú ya te vas Cinco meses Vas muy bien O sea Tú ya definitivamente Te diste cuenta Que el ayuno Hace parte de ti Y que te ha funcionado Y que te sientes bien Porque más o menos El periodo Como de uno Descubrir Si realmente Hace parte de ti Son más o menos Tres meses ¿Sí? Donde tú Incrementando lo juiciosa Te des cuenta Si hace parte de ti Entonces puedes hacer Lo que yo le decía Yuli Tú puedes hacer Un mínimo de 16 Y lo vas Combinando con 18 Y con 20 Y haces uno de 20 En la semana Y no pasa nada Y no pasa nada Eso va a tener Muchísimos beneficios Entonces va a estar bien Ok Perfecto Muchas gracias Bueno chicas La última pregunta Porque vean Me han llamado Como cuatro veces De una reunión que tengo Y ya me están llamando Esa la casa Pero nada Mis Dance Fitness Primero A ver Vamos a responderle A Joana Jiménez Y terminamos Joana Hola Hola ¿Cómo están? Bueno yo solo Tengo una pregunta Por mañana Mañana es Lo de Baila Mi Tierra Ok Y tenemos un ayuno De 16 horas Yo soy feliz Haciendo Entrenando en ayunas No Nunca he podido Comer antes De entrenar Pero mañana Son tres horas Seguidas Ajá Y si cumplo el reto O sea si cumplo el ayuno De 16 No alcanzaría a comer Las dos horas antes De 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 empezar Pero no sé Qué tan bueno sea Estar en ayunas Las tres horas Y bueno Mira yo te voy a decir Pues Eso tiene que ver mucho Con uno realmente Saber si su cuerpo Eh Cuánto has durado Por ejemplo Entrenando En ayunas Por ejemplo Yo ya sé Que yo podría hacerlo Pero es porque Yo ya lo he hecho Varias veces Incluso he hecho Competencias de triatlón Donde me demoró Más de dos horas Incluso a las tres Y no hay problema ¿Sí? Pero yo que te recomiendo Que hagas Una Que hoy en la noche Las personas Que vayan a hacer Baila mi tierra Hoy en la noche Consumen Un carbohidrato De más O sea No sé cuántos No sé cuántas harinas Teníamos hoy Pero Hoy no tenemos harinas Hoy no tenemos harinas Entonces Las personas Que mañana van a hacer Baila mi tierra Su última comida Le van a poner la harina ¿Listo? Le van a poner la harina Sea Pasta integral Arroz Por ejemplo a mí Me encanta hacerlo Con pasta integral Cuando tengo Una competencia O algo por más de dos horas Me gusta pasta integral Ojo Nada de salsas Pollo Recuerden que el pollo Es moderado O sea La proteína es moderada Y la grasa Es poquita Porque la grasa buena Es la que nos ayuda Con la digestión Entonces No aguantaríamos De pronto esas tres horas Y nos van a dar ganas Es de ir al baño ¿Sí? Entonces Hoy en la noche Haz la harina ¿Sí? Le vamos a meter la harina ¿Ok? Hoy en la noche Mañana No me hagan Ayuno de 16 Sino que me hagan Ayuno de 12 Para que puedan tener Su comida antes ¿Ok? Las dos horitas O hora y media antes Por tardar Y puedan sentirse bien Las tres horas Les recomiendo Si ustedes van a hacer Las tres horas Tengan a la mano Una Una barrita de cereal Unas galletas Unas galletas Integrales O unas galletas Dulces ¿Sí? Y nos la vamos a comer Una cada hora Es decir Cuando terminemos La hora uno Y cuando terminemos La hora dos ¿Para qué? Para que nuestro glucógeno Las reservas de glucógeno Se mantengan arriba Y podamos disfrutar Realmente las tres horas Y lograrlo Incluso Si me hacen esto bien De la alimentación Les aseguro Que ustedes pueden Terminar las tres horas Y pues obviamente Vamos a estar cansados Pero ustedes dicen Yo podría estar con más Pero es porque Tenemos ese glucógeno Bueno Entonces Muy buena pregunta Joana Muy buena pregunta Para que lo tengan Muy presente Consumimos harina En la comida tres El ayuno Me lo van a hacer De doce Para que puedan hacer Su desayuno Su comida uno ¿Sí? Eso si el ayuno Me lo rompen igual El ayuno me lo rompen Con un poquito de proteína O sea Incluso pueden hacer esto Me rompen el ayuno Con proteína Y su comida uno Le meten El carbohidrato Pueden ser unos pancakes De avena Le pueden meter una fruta Y está bien ¿Sí? Y está bien O sea No va a haber problema Lo pueden hacer así Y Ya de ahí Pues ya van a estar Entonces perfectas Para las tres horas ¿Listo? Muy buena pregunta Joana Qué bueno Porque así ya me doy cuenta Quienes son las que van a hacer Esas tres horas Porque Ahorita me puse a revisar Toda la Todos los Pues el entreno Que vamos a tener La música Y nos da más o menos Para mil quinientas calorías Entonces Va a estar Potente 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 Entonces para que lo tengan En cuenta Bueno Gracias por sus preguntas Por conectarse Por aguantar Por aguantar tanto tiempo Pero bueno Cuando uno va aprendiendo De esto Ay gracias Se lo hizo Cuando uno va aprendiendo De esto De verdad Que uno Uno quiere aprender más Y uno dice Pues pucha Mi cuerpo es un templo Yo quiero cuidarlo Y quiero de verdad Ser mejor E incluso No sé si les ha pasado ya Que uno ya se empiece A interesar más En cuidarse Por dentro Que lo que ve por fuera Entonces Y eso es lo que debe pasar Eso es lo que nos debe pasar ¿Listo? Bueno mis Dance Fitness My Universe Besitos Recuerden que Descargo el video Y se los monto Por si quieren volver A ver la charla Les mando un besito Y nos vemos mañana Nueve de la mañana Gracias Jen Con mucho gusto Chaí Abrazos Chao Chao Bye Una contora Eso